Si te interesa la oportunidad, pues nos encantaría tenerte con nosotros, no es tan fácil como hace 12 años de decir, dejo todo y me voy, voy a disfrutar, voy a disfrutar, voy a vivir este país, tiene que salir la visa, ya. El bipolar, ¿no? Me dicen. Hace un par de semanas hablando de lo triste de terminar un proyecto y haber empezado otro. Pero pues también, a fin de cuentas, es un poco la realidad que vivimos los actores. En ese momento te decía que los actores vivimos como unas especies de relaciones a corto, vivimos todo el tiempo con relaciones a corto plazo, ¿no? Estamos como en una relación súper intensa con un proyecto y lo vivimos a full. Y en un par de meses se acaba y tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y empezar otro como si no hubiera pasado nada. Y pues así me ha pasado muchas veces. Esta no ha sido la primera vez. Se dio que casualmente Ghost había sido un proyecto que me lastimaba muchísimo terminar porque sentía que todavía le faltaba mucho más para dar. Pero bueno, casualmente no tuve mucho tiempo para hacer duelo, ya que incluso antes de acabar ya estaba en pláticas con este nuevo proyecto en el que voy a ingresar. Que bueno, quizás no es ni tan nuevo para la producción ni tan nuevo para mí. Es la décima temporada del Rey León en Madrid, en España, donde voy a tener la oportunidad de volver a pisar ese escenario contando la historia a través de Simba. Después de haberlo hecho durante tres años aquí en la Ciudad de México, después de Carlos Rivera aquí en México, tuve la oportunidad de yo entrar al quite con el personaje durante dos años enteros. Y después de cuatro años y medio de que se esterró ese telón aquí en México en el Teto Telcel, ahora tener la posibilidad de volverlo, de volver a cantar esas canciones, de volver a vivir en castellano ahora, con otro acento, con otro texto, pero con la misma esencia y con la misma emoción que hace siete años. Y así es, el 23 de septiembre empiezo la temporada, la décima temporada del Rey León en Madrid, en la Gran Vía. Pues fue muy raro porque literal, obviamente sabiendo las diferencias de horario, pues fue un jueves o cuando fue que estaba yo durmiendo, me desperté y ahí vi en mi celular así mil mensajes de textos que decía de números desconocidos, de obviamente no conocía ni siquiera la clave de teléfono, que me habían llegado como a las cinco o seis de la mañana, obviamente por la diferencia horaria y de compañeros que me decían, oye, te van a marcar gente de la producción del Rey León en España para que sí les contestes, para que creas que sí es verdad. Y nada, pues me hablé con ellos, me preguntaron de mi disponibilidad. En España funciona diferente las cuestiones de las temporadas de teatro, allá funcionan por un año entero. O sea, la temporada empieza como si fuera un año escolar, como en septiembre y terminan en julio. Me dijeron, comemos a tu disponibilidad. Y yo dije, pues justamente mañana voy a cerrar una temporada de un proyecto, así que probablemente tenga disponibilidad todo el año que viene. Y nada, pues me dijeron, si te interesa la oportunidad, pues nos encantaría tenerte con nosotros. Ya he hecho el personaje, ya si bien, pues obviamente cambia un poco el acento, y bueno, no cambia mucho el acento y cambia un poco el texto, pues la esencia es la misma, las coreografías son las mismas. Entonces va a ser como un poco más fácil. Y para mí, adaptarme a la nueva apuesta, para mí. Y nada, pues estoy muy feliz. Obviamente, desde ese momento tuve que hacer todo muy rápido, porque por la situación actual del COVID y eso, pues las embajadas están trabajando como no tan veloz, como uno quisiera, ¿no? Y para hacer todos los trámites. Pero pues ya empezamos con ese tema. Y pues ya nada más. Ahora sí que estoy esperando que esté listo mi permiso para ir para allá, para empezar a ensayar en tiempo y forma allá. Sí, sí, sí. Obviamente habían hablado ya con mis directores de aquí. El Rey León es una compañía muy familiera. El Rey León es muy difícil que alguien solamente haga una vez el Rey León. Es muy difícil. Normalmente siempre terminan exportándose. La gente, el Rey León es una obra que es muy exitosa y dura muchos años en donde sea que se pone la obra. En México estuvo tres años, en Brasil estuvo dos, en Broadway lleva pues desde el 97, va a cumplir 25 años, en España lleva 10. Entonces es muy común que cuando ya haces El Rey León ya quedase como en su base de datos y los van como hablando para estar en otras producciones. De hecho, en España tengo tres compañeros que estuvieron conmigo en México, en la gira de Asia, pues mi director se fue para allá y tengo otros tres compañeros más. Varios compañeros han ido a Holanda, otros están en Londres. Como que sí es una compañía que exporta a sus miembros. No me había tocado a mí, ahora sí, gracias a Dios me tocó y pues para mí es un verdadero placer. Va a ser un año, va a ser intenso porque son funciones de martes a domingo, son ocho funciones a la semana. Obviamente la producción se encarga de todo el traslado y mi vivienda estando allá porque pues ahora sí que soy un neófito en ese asunto, no tengo ni idea. Obviamente lo único que diría es, no, ni siquiera podría yo buscar dónde vivir. No tendría noción, pues. Pero sí, obviamente la idea es estar un año. Siempre las posibilidades están para ser extensible el contrato. Obviamente esta obra lleva 10 años, entonces puede ser que pueda estar un año, como dos o tres. Entonces creo que quien más ha estado en el personaje ha sido Mitchell Haurek y también es mexicano, que estuvo casi cuatro años. Pero obviamente la situación actual, pues todo puede pasar, ¿no? Uno nunca creía que en una pandemia ahí nos iba a limitar de esta forma. Entonces, nada, pues yo estoy, ahora sí que soy materia dispuesta para lo que venga a pasar. Por el momento, pues sí, es solamente un traslado por un año, pero ya veremos si la vida me deja ya un tiempito más. O me regreso aquí para algún otro proyecto, que tengo ahí algunas cositas que se han quedado como en el tintero. Siempre termino poniendo el teatro por encima de todo lo demás. Ahora, bueno, con más razón, porque me tengo que mudar de continente, básicamente. Pero sí, me encantaría obviamente regresar también y seguir mi carrera aquí como lo he hecho. Y si puedo irlo también campechañando y combinando con lo que pueda conseguir en España y con el Rey León, por supuesto, sería maravilloso. Lo vivo como lo viví hace 12 años que me mudé a México también. Cuando yo vine a México, pues no, en mi mente, pues era venir a la academia tres meses y volver a Argentina, ¿no? Y pues tardé como seis, cinco años y ando y viniendo, traiéndome todas mis cosas de Argentina. Tenía 19 años, tampoco es como que tuviera muchas cosas que traer, ¿verdad? Pero ahorita obviamente ya con 31 años, pues ya he vivido, tengo una vida aquí. Obviamente tengo mi mujer, mi casa, mis cosas. Que pues obviamente no es tan fácil como hace 12 años de decir, dejo todo y me voy, ¿no? Pero pues también con la madurez que te da la edad es de saber que también son proyectos y uno puede dedicarle un tiempo a un proyecto y son oportunidades que no llegan todos los días. Y pues ya, yo estoy muy abierto a lo que pase. No estoy ni diciendo me voy y me quiero quedar, ni voy pero me quiero volver. Estoy como literal, voy a disfrutar, voy a disfrutar, voy a vivir este país que no lo conozco, que siempre he tenido las ganas y la emoción de conocerlo. Y sobre todo voy a disfrutar de este personaje que muy pocas personas pueden volver a vivir un personaje con todos los errores que pueden haber tenido en su pasado, con todo lo que no disfrutaron en su pasado y tener como esa segunda oportunidad de hacerlo mejor y disfrutarlo más y quererlo más y pasarla mejor. Y ese es un regalo que me está dando la vida. Pues mira, yo tendría que estar el 16 de agosto para ya empezar todo el proceso. Se me hace un poco apresurado la fecha porque todavía no están mis documentos, pero apenas estén mis documentos ya voy a ir. Ya no depende ni de mí ni de la producción, ahora sí que depende de los consulados, que ya esté todo encaminado, pero si Dios quiere ya en un par de semanas ya estaré allá conociendo. El elenco está de vacaciones, así que les voy a llegar ahí, les voy a interrumpir sus vacaciones. Pero pues la temporada empieza el 23 de septiembre, así que todavía nos quedan dos mesecitos. Tiene que salir la visa ya.